qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el tío tech mi nombre es Diego carnas y en este vídeo les traigo un tutorial bastante simple bastante básico sobre excel y que la verdad viene de una experiencia que tuve hace muy poco en donde algunas personas no conocían lo que era la barra de estado en excel y sorprendentemente esto es algo que ocurre bastante incluso con personas que utilizan excel de manera recurrente entonces en este vídeo te voy a explicar qué es la barra de estado qué es lo que puedes encontrar ahí y cómo puedes modificar o editar lo que vamos a ver dentro de la barra de estado este tutorial por supuesto lo vas a poder encontrar en el tío tech puntocom aquí está la publicación que también te la voy a dejar en la descripción de este vídeo para que también puedas repasarlo en el blog ok muy bien entonces la barra de estado de excel básicamente es la última barra que vamos a ver en nuestra interfaz de excel es decir está de acá ok está que estamos viendo vamos a reducirlo un poquito para que observen mejor aquí donde está listo la grabadora de macros un poquito de espacio en blanco y algunas opciones de visualización y también las opciones de zoom todo esto es la barra de estado ok y ahorita pues no tenemos mucha información más que los controladores fijos que siempre están acá como los controladores del tipo de vista de nuestra hoja de cálculo ok y también lo de zoom entonces cómo vamos a poder modificar o qué es lo que vamos a encontrar dentro de la barra de estado y que nos va a ser de mucha utilidad aquí tengo en mi primera hoja tengo aquí una tablita como ustedes pueden ver con un poco de información bastante básica no es cierto y por acá tenemos en la parte inferior unos cálculos bastante básicos el total no de los del monto el promedio el recuento el mínimo y el máximo ok todos estos son cálculos bastante básicos que como pueden ver se ponen con fórmulas muy simples el total pues lo hallamos calculando la suma total de todo esto lo mismo con el promedio con la función de contar para tener un recuento de cuántas cifras o cuántos datos tenemos dentro de este rango también nos muestra cuál es el monto mínimo y también cuál es el monto máximo entonces cuál fue la experiencia que tuve hace muy poco lo que pasa es que teníamos unas tablas en las que tenemos que hacer algunos cálculos rápidos para tratar de sacar soluciones bastante rápidas eran simples cálculos en los que pues yo simplemente seleccionaba un rango de datos y aquí en la parte inferior en la barra de estado como ustedes pueden observar ya tenemos algunos resultados algunos cálculos básicos que pueden observar por acá no es cierto no es necesario hacer todo esto individualmente poner aquí la fórmula de suma por poner la fórmula de promedio o la de contar para obtener estos datos ya que automáticamente van a aparecer en nuestra barra de estado tal como ustedes pueden observar por acá ok y la experiencia se basó pues en las que yo estaba aquí seleccionando un rango de datos y queríamos saber cuáles eran los montos máximos y mínimos y pues simplemente yo veía acá en la parte inferior en la barra de estado y respondía inmediatamente cuáles eran los montos máximos y mínimos lo mismo con el promedio y la suma y mis compañeros pues me decían de dónde sacas eso tan rápido no es siquiera has hecho ninguna fórmula ni siquiera lo has calculado pues bueno es que está aquí en la barra de estado tenemos que seleccionar un rango para que nos aparezcan estos cálculos de acuerdo y se preguntarán aquí no está ni el máximo ni el mínimo bueno vamos a ver cómo los habilitamos simplemente tenemos que hacer un clic derecho en una parte en blanco de la barra de estado y acá ustedes pueden ver que tenemos muchas opciones no personalizar barra de estado entonces aquí nosotros vamos a poder observar que tenemos algunas funciones deshabilitadas no están con el check no es cierto el recuento el mínimo y el máximo simplemente los vamos a habilitar haciendo un clic acá y acá ok ya está habilitado todo esto entonces tenemos aquí el promedio que coincide obviamente con estos cálculos el recuento el recuento numérico el mínimo que coincide no el máximo y la suma total entonces simplemente seleccionando cualquier rango de datos vamos a obtener estos resultados rápidos estos cálculos rápidos que nos van a ayudar a tomar decisiones rápidas ok sin tener la necesidad que hacer todos estos cálculos uno por uno utilizando las fórmulas de esta manera nosotros pues ahorramos mucho tiempo es un no diría que es un hack pero si es algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces no se enseña en los cursos de excel ni siquiera en los básicos de los intermedios por eso es que presumo que muchas personas todavía no saben utilizar su barra de estado de acuerdo y bueno eso ha sido todo por este vídeo simplemente quería mostrarles que era la barra de estado donde la encontramos cómo podemos modificarlo para aumentar así las funciones que vamos a poder observar los cálculos que vamos a poder observar dentro de nuestra barra de estado ok muy bien entonces por mí eso ha sido todo espero este vídeo les sea de utilidad puede que esta interfaz se vea un poquito diferente ya que esta es la última versión de excel excel 365 que también bueno coincide con la versión excel 2021 si ustedes quieren obtener esta última versión la versión más actualizada me puedes escribir al correo diego arroba el teotec puntocom para poder ayudarte a obtener esta suite ofimática la más actualizada la suite office 365 ok estará muy bien entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial aquí en su canal el tío tec hasta pronto